Hola estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, continuamos con la dinámica, en este caso vamos a hablar de un movimiento oblicuo en descenso. Como siempre empezamos con un repaso de los casos de aplicación que rodean a la ecuación fundamental de la dinámica. Movimiento horizontal, oblicuo ascendente, oblicuo descendente y vertical, ascendente y descendente. En este caso nos vamos a centralizar en el oblicuo descendente y vamos a ver el caso más simple que es el caso de reposo donde la aceleración es cero. Ya hemos hablado bastante de este tema pero vamos a insistir aprovechando en esa insistencia que el repaso y la repetición y también la profundización. El movimiento oblicuo descendente sería el caso en que el cuerpo tiende a moverse hacia abajo. En el caso del reposo ya sabemos que no hay movimiento pero la idea es que ustedes piensen que lo que intenta o intentaría el cuerpo si puede moverse es en este caso hacia abajo. Vamos a ver la ecuación de la dinámica desde el diagrama vectorial general que ya hicimos en algún inicio de esta serie de presentaciones y después el diagrama por componentes. El diagrama vectorial general sigue siendo de la misma forma nada más que hemos cambiado la configuración del plano inclinado. Pero de alguna manera sigue estando en la misma situación que antes la fuerza del peso de la masa, la normal de la superficie de apoyo y el rozamiento dado por la fricción de las dos superficies de contacto. Este diagrama es cerrado por estar en equilibrio y recordamos siempre esta inscripción que hemos hecho para que no perdamos el punto de partida que una masa libre apoyada en un plano inclinado se encuentre en equilibrio mientras no se mueva. En este caso la sumatoria de fuerza igual a cero toda esta explicación que rodea a esta situación debe ser puntual y les recomiendo que en esta insistencia de repetirla sea para afianzar conceptos. En este caso que vamos a hacer vamos a considerar las componentes en esta configuración. En el eje y la componente del peso está equilibrada por la normal y en el eje x cuando la componente en x del peso tiende a que la masa baje la reacción y la fricción no permite hacerlo. En este caso construyendo el diagrama vectorial teniendo en cuenta las componentes el diagrama es cerrado. Un diagrama cerrado implica que no hay resultante por lo tanto la suma de fuerzas es igual a cero y ahora discriminamos en los ejes suma de fuerza en el eje x cuya ecuación será que la componente del peso que tiende a ir hacia abajo menos el rozamiento que se opone. En este caso fíjense que hemos tomado como referencia positiva de movimiento hacia el avance de la masa. Esa es una nomenclatura o también una referencia que ustedes pueden tomar que en cada caso hay que establecer cuál es el sentido positivo o negativo. Normalmente es aconsejable, digo aconsejable como una cuestión de, ante una duda, de tomar como positivo el sentido del movimiento o del posible movimiento. Bueno, en el eje y tenemos como siempre la normal y la componente del peso. Bueno, con esto en realidad es muy simple esta parte, pero toda esta repetición como les digo de análisis de escalones sucesivos de descripción del problema y de puntualización de los conceptos es muy importante para el aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.